hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bien pues el día de hoy nos va a tocar ir a ver algunas partes algunos lugares donde vamos a posiblemente pues estamos viendo a ver si instalamos el internet instalamos alguna torre en algún municipio aquí del del estado de oaxaca que se llama santa cruz pueblo viejo y pueblo nuevo entonces vamos a ir a echarnos una vuelta por allá vamos a conocer ese rumbo no hemos ido por ahí entonces este pues vamos a echarnos una vuelta para ver cómo está el asunto entonces este pues vamos a por ahí mostrarle algunos vídeos para que ustedes vean dónde andamos y bueno pues sobre todo para conocer ese rumbo y analizar la situación a ver cómo cómo nos va para la instalación de estos equipos de internet para que los clientes se conecte porque pues ya nos están pidiendo que vayamos a por allá a instalar internet y pues vamos a echarnos una vuelta y a ver cómo nos va y bueno pues sobre todo por ahí vamos a estar mandando los vídeos vamos a subir los vídeos esta parte de vídeos para que ustedes vean dónde andamos y bueno pues seguimos seguimos vale un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces seguimos el recorrido amigos. Seguimos, seguimos, seguimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, pues vemos aquí varias torres que donde ahora sí que están repitiendo su señal y bueno, pues también aquí, aquí enfrente tenemos unas torres que están repitiendo la señal. Entonces, pues como ven, aquí ya están los amigos, los compañeros que también se dedican a la radio enlace. Y bueno, pues aquí sí, 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 sí hay varios compañeros que están trabajando aquí con este, pues con la señal, ¿no? De lo mismo para internet, ¿no? Entonces ahí estamos observando varias antenas y bueno, hay varios compañeros ahí que están repitiendo su señal en esa dirección. Miren, miren, ahí sí tenemos lo que es una torre con, ahora sí que unas antenas sectoriales hasta arriba, miren. Ellos lo utilizan para rayos como este compañero que está aquí, que tiene un para rayos y pues bueno, solamente tiene una antena ahí. Allá los compañeros tienen un tubo y tienen colocados dos antenas exactamente en la punta de las torres. Entonces ahí no sé ellos cómo manejan sus equipos, cómo los protejan. Entonces, pues aquí vamos a terminar el recorrido al día de hoy y nos vamos a regresar ya para el pueblo, ¿no? Vale, entonces gracias por ver nuestro video. Esperemos que les guste el recorrido y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Vamos a grabar un poquito más al detalle después. Pues ahorita es prácticamente nada más es una entrada al pueblo, recorrido rápido y bueno, porque ya es tarde, ¿vale? Entonces nos vemos hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.